Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con nueva información. Porque este fin de semana en Ercilla, región de la Araucanía, una familia fue brutalmente atacada por terroristas armados quienes amarraron a la madre, sus dos hijos y su nieta de tan solo tres años. Les dispararon a sus caballos y uno de sus hijos resultó gravemente herido. Una situación que se vuelve cada vez más tormentosa para los ciudadanos del sur de Chile, quienes ven sus vidas en peligro con amenazas directas de quienes dirigen estas bandas criminales, como lo hizo el terrorista Héctor Yaitú, líder de la CAM, la semana pasada cuando realizó un llamado al levantamiento armado. Sin embargo, al presidente de Chile ha hecho oídos sordos de esta situación y manifestó que no condenará estas ideas. Ante esto, la diputada Gloria Navellán realizó algunas declaraciones que mostramos a continuación. Un nuevo atentado esta tarde, en el camino Nupangue, esto es un sector rural, en la comuna del Silla, llegando al sector de los Sauces y Angol. Una familia fue atacada, fueron amarrados, una madre, sus dos hijos y su nieta de tres años, tres años, mataron a balazo tres caballos, uno de ellos una yegua preñada a punto de parir. Dispararon por todas partes, les dijeron que tenían que irse de ahí, porque no aceptaban más que estuvieran en esa zona porque no eran de ahí. Les dijeron que no siguieran trabajando la tierra. Señor Boric, usted, presidente, ¿cree que basta con la medida de excepción que usted tomó? No le da vergüenza, irresponsable. Gracias por hacerlo esto, weón. Así no se hace, así no es, no son las carreras, así no son, no es, weón. Una nueva entrega va quedando central, si te gustó, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y síguenos en redes sociales.